Bueno, como somos 36 alumnos, haríamos 6 grupos de asais, por ejemplo, 3 hacia allá y 3 hacia allá, y la dinámica sería muy sencilla. Haríamos un rojo, y es muy sencilla, pasamos el balón siempre en la misma dirección, hacia la izquierda. Todo eso, mientras que nos desplazamos hacia la portería. Primero, cuando estamos ya cerca, yo digo un número, bueno, claro, entre el grupo hay que asignar ese número, no hace falta que sea en orden. Entonces, se van pasando mientras se van desplazando. La forma de tirar. Ah, claro. Antes de empezar el juego, hay que decir de qué manera vamos a tirar. Por ejemplo, ahora va a ser, vamos a sentar. Vale. Entonces, se asigna el número, cuando yo diga ya, empiezan a correr hacia la portería, pasando siempre hacia su izquierda, sin poder saltarse ningún compañero. Vale, hace otra fase del juego diferente. En esta habéis lanzado sentado, en otra fase, ¿cómo lo haríais? En otra fase, pues, por ejemplo, ahora cambia de dirección hacia la derecha, siempre hacia la derecha, siempre sin saltar ningún compañero. Y, por ejemplo, ahora habrá que tirar con el pie. Vale. Ya, para la derecha. Vamos a todos. Fallo mío, porque no he dicho que dentro del juego no se puede coger el balón, sino que serían golpeos o contactos. ¿Vale? Pero, bien, no hay problema porque sé que lo adaptaréis fácilmente. ¿Vale? ¿Otro grupo? ¿Quién va? ¿Vos sois los mismos? ¿Nos acercamos todos, por favor? ¿Nos acercamos? Bien. Acercar y escuchar, por favor. El objetivo de la pared consiste en dar toques, poner el balón en todos los componentes, dentro de este banco, donde está la línea contigo. Y, para tirar, el objetivo tiene que ser estar a la pared, una vez que os haya contado un paso mínimo. Entonces, para entrar a la pared, cuando los pases son muy limitados, siempre cuando uno se caiga, uno o varios se quedan en la pared y le dan a la pared. El objetivo de la pared es que se puede volver al mismo punto, hacer los pases y volver a la pared. El objetivo de meta del banco es intentar hacer los máximos puntos posibles para hacer que le damos a la pared sin que se caiga el balón, lo que no te pueda ni nada. ¿Hacía algún ejemplillo, por favor? Vale, vale. Y vais cambiando quien golpea la pared entonces, ¿no? Tocar todos aquí, alternativos, mínimos, que tienen que tocar cada uno el balón. Cuando todos hayamos tocado el balón, ya podemos pasar a esa zona. Para pasar a esa zona, podemos hacer los pases limitados hasta contactar por el centro de la línea zona. Vale, bien. Este sí me gusta. Ahí, bien, bien. Y el vuestro también, lo único que ha fallado, ha sido el tema de los golpeos. ¿Otro grupo, por favor? ¿Quién va? ¿Vamos al fondo? ¿Vamos al fondo? Bueno, pues nosotros, como el juego ya cumplía estas características, pues simplemente hemos añadido algunas fases diferentes. Y que se pueden ir avanzando para cambiarlas. Al principio sería, un jugador tiene el balón, ¿vale? Pasa saltando por encima de los compañeros. Cuando llega al final, ellos se levantan, el último de la fila, se le pasa el balón por abajo. Y tú te pones así, así, de a llegar desde el final de la pista hasta el medio campo. Para dar la vuelta, sería con otra fase y así sucesivamente. Vale. Pues hacernos dos ejemplillos con diferentes fases. La segunda fase, bueno, voy para allá, me sería de aquí para allá. Sí. La segunda fase tendría que pasar el balón por arriba, pasa yo por debajo, bueno, hasta llegar al final. Y luego la tercera y la cuarta fase sería por pareja, por el balón entre los dos, haciendo que están entre los compañeros. Bien, cumple los requisitos que hemos dicho, porque a mí me falta una cosa. Me falta el desplazamiento. Sé que está el desplazamiento de los que tienen el balón. En este caso no podemos agarrar el móvil, que lo estáis parando con el cuerpo. Pero los que están ellos parados, los que están abajo, deberían estar activos de alguna manera. Haciendo plancha. ¿Vale? Por ejemplo, ya por machacarlo. Claro. Vale, gracias. ¿Otro grupo? Venga, vamos por aquí. ¿Ya? Cuando queráis, Luis. Vale. Este juego consiste en, sin que el balón se caiga, pasar el balón por todos los compañeros, solo si pueden tocarlo con las manos, a no ser que haya una dificultad demasiado alta y podemos tocarlo con las manos. Tenemos que tocarlo todo y tirar al portero sin que el balón caiga. Si el balón lo coge el portero, hace un pie aquí alto y se quedaría el culo. Y si se tira afuera, también se la meten. Ejecuto. Hacerlo más dinámico un par de repeticiones que se vea movimiento. Eso sería un gol. Bien, bien. Eso sería luna. Si volvamos a marcar Marta y si llega domingo, se perdería esa. Me falta el desplazamiento de los que estáis quietos ahora mismo. Porque es decir, sé que estáis atentos para tocar el balón, pero falta el desplazamiento. Hombre, se supone que el balón no viene perfecto. A mí te voy buscando, te voy... Ya que has cogido fútbol, ocupo la posición de donde paso. Ah, bueno, también. ¿Vale? ¿Vale? Bien. Gonzalo, ¿os vais como vosotros? Venga. Vamos por aquí. Cuando queráis. Bueno, nosotros vamos a jugar el juego de la Riu, ¿vale? Muy conocido por utilizarlo principalmente en un deporte de ionización como el baloncesto. ¿Ok? Como no sabíamos que no había que agarrar el balón, cambiamos la propuesta, ¿vale? Lo modificamos un poquito, lo vamos a hacer con toques de dedos de voleibol. ¿Ok? Vamos bien. Habría que partir de una posición en carrera. En este caso vamos a utilizar un tablero chiquito porque como son con toques, nos va a ser más fácil. ¿Vale? Si fuese con toques de un tablero más alto, al tener que darle más altura, sería un poquito más difícil. ¿Ok? Entonces, vamos a partir por ejemplo. Vale, Gonzalo, por ahí. Desde aquí. Desde ahí, en la línea. ¿Vale? Voy a empezar en carrera. Cuando empiece yo en carrera va a seguirme mi compañero. ¿Vale? Entonces, empiezo. Si no está la vez con los compañeros, no va siguiendo bien el ritmo de la pelota, se va a complicar. Objetivo, darle el máximo número de toques posible al tablero de la canasta. ¿Vale? Lo importante también es que el compañero dé un toque apropiado. Si yo le dé un toque más horizontal, voy a complicarle la vida al compañero que viene detrás. Y más, si se acaba de dar su toque y tiene que volver al inicio de la cinta. ¿Vale? ¿Lo hacemos otra vez, por favor? Sí. ¿Cómo va con él? ¿Qué me gusta, qué gusta? ¡Alto! Si lo veis difícil, aunque esté haciendo pase de dedos, párale un segundillo y golpea al tablero. ¿Va? Vole y de primero veo regular, ¿eh? Ahí, ahí, ahí. Realmente no lo estáis parando el balón. Ese, ese. Este sí. Bien, bien ahí. Bueno, ahí. Este juego sí cumple los requisitos. Os habéis dado cuenta, están todos en movimiento, el balón no se para, están en desplazamiento y con un objetivo. ¿Vale? Siguiente grupo. No, bien, bien. No, bien, bien. Vale, escuchamos, por favor. Para el juego vamos a necesitar un aro y un balón. Vamos a estar en equipo dando vueltas alrededor del aro y en un inicio vamos a estar todos pegados relativamente. Lo que iremos haciendo es desplazarnos de lado y vamos a ir pasándonos el balón. Una vez hemos tocado todos los jugadores en el balón sin repetir, el último da el ancho del balón al aro, tiene que botar una sola vez y alguien del equipo lo recibe. Cuando alguien lo ha recibido continuamos y todos damos un paso hacia atrás. Así y cada vez vamos a estar más lejos del aro y hay que seguir intentando meter el balón dentro y seguir con el juego. Una vez ya se nos hace muy difícil coger el aro y se nos cae o se nos va el balón, volvemos otra vez al inicio y volvemos a empezar cerca del aro y volvemos a alejarlo. Bien, hace un par de ejemplillos, por favor. Gracias.